Tucumán recibe su segunda jornada regional de narcomenudeo. Será el próximo viernes en las Piedras 418 de la capital provincial. El lema del evento invita a la exposición de experiencias regionales exitosas y mejores prácticas. El gobierno provincial evalúa los daños causados en la feria de Simoca. El ministro del Interior, Miguel Acevedo, dijo que se está trabajando para cuantificar los daños ocasionados por la quema de ranchos. Analizarán la posibilidad de brindar al municipio una asistencia económica que lo ayude a recuperar ese tradicional espacio. Nair Galarza usó las redes sociales para mostrar su vida en la cárcel. Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena social, pero no nuestra historia. Dice el texto de una de las imágenes que se muestra con una compañera de pabellón acusada de asesinar a su hijastra.